Hola, amigos. Bienvenido a mi canal de YouTube, Tratamiento Capilar con Vitamina B6. Los esteticistas han llamado durante mucho tiempo a la vitamina B6 o piridoxina un verdadero elixir para la salud del cabello. La fragilidad, las puntas abiertas y el color apagado son signos claros de la falta de elementos útiles en nuestra dieta diaria. Corregir la situación es bastante simple. Para ello, debes, tomar piridoxina por vía oral en forma de comprimidos o optar por tomar vitamina B6 en ampollas. Con la ayuda de este último, puede hacer varias máscaras nutritivas, lociones e incluso agregarlo a los champús. Signos de deficiencia de vitamina B6. Nuestro cabello es un mediador natural de la salud. La caída y las puntas abiertas son el primer síntoma de falta de vitamina B6 en el cabello. El grupo B de vitaminas es extremadamente importante, ya que afecta la condición de las uñas, la piel, el cabello y el sistema nervioso. Los principales signos de falta de piridoxina. Sequeda del cuero cabelludo, cara y cuello. Puntas delgadas y abiertas, propensas a la fragilidad. Pérdida, crecimiento lento de nuevos hilos. La aparición de caspa, violación del equilibrio graso del cuero cabelludo. ¿Cómo tomar vitamina B6 para el cabello? Una mascarilla para el cabello con vitamina B6 es muy popular en la industria de la belleza. La sustancia se mezcla con champús, bálsamos y acondicionadores. Este método le permite lograr resultados rápidamente y mejorar la estructura del tallo del cabello, lo que afecta positivamente el crecimiento y la restauración de los folículos. En varios productos, la piridoxina, la biotina, la riboflavina, las vitaminas B12, ellas se usan activamente para el crecimiento del cabello. Además de usarse como parte de máscaras y bálsamos, la vitamina B6 se puede frotar directamente en el cabello, los restos de la vida. Dar esencia se puede lavar fácilmente con champú. Su efecto directo será mucho más fuerte que si añadirás vitamina B6 a tu champú. Por lo general, suficientes porciones de oligoelementos útiles ingresan a nuestro cuerpo con los alimentos. Si tu dieta no es equilibrada o te ves obligado a seguir una dieta especial, existe una alta probabilidad de que te falta algún nutriente. Entonces, al comer una cantidad insuficiente de despojos, carne, pavo y pescado, corre el riesgo de provocar beriberi. Los vegetarianos pueden reemplazarlos con legumbres, nueces, granos y vegetales verdes. La deficiencia de B6 para el cabello se puede eliminar tomando suplementos dietéticos. Mascarillas caseras para fortalecer las hebras. La mascarilla para el cabello con B6 es una manera fácil de restaurar su apariencia saludable. Verá el resultado después de unas pocas aplicaciones, la piel se volverá más saludable y el cabello será fuerte y fuerte. 1 o 2 ampollas de B6 son suficientes para preparar una máscara completa. Según el tipo de cabello y el efecto deseado, puedes elegir los aceites cosméticos y los ingredientes nutritivos que más te convengan. Máscara de aceite. Ingredientes, 50 ml de aceite de bardana, 2 ampollas de vitamina B6, receta, mezcle cuidadosamente el aceite de bardana y la vitamina líquida, aplique la masa con movimientos de masaje sobre el cabello sin lavar. Póngase un gorro de ducha desechable en la cabeza o envuélvalo en una envoltura de plástico, o envuélvalo en una toalla para obtener un efecto invernadero adicional. La máscara debe lavarse después de 1,5 a 2 horas, el procedimiento se puede repetir dos veces al mes. Mascarilla de huevo de gallina. Ingredientes, 20 ml aceite de almendras, 1 huevo, 2 ampollas de vitamina B6. Receta, el aceite de almendras debe calentarse al baño maría, agregar un huevo crudo y mezclar bien. Vierta una cantidad suficiente de vitamina B6 en ampollas, luego aplique en el cuero cabelludo con movimientos de masaje. Puedes ponerte un gorro de ducha, envolverte en un film o una toalla. Mantenga la máscara durante al menos una hora, enjuague con shampoo. Mascarilla de levadura con miel. Ingredientes, 1 cucharada de levadura, 2 cucharaditas de miel. Receta, prellene la levadura con agua tibia para que comience a fermentar ligeramente. Después de media hora, agregue miel y vitaminas, déjelo reposar un poco y aplíquelo en el cabello. Es recomendable hacer una máscara por la noche, usando un gorro de ducha. Por la mañana, enjuague bien con shampoo. Por la mañana. Gracias por su tiempo y atención escuchándome. No olvide presionar el botón me gusta y suscribirse a nuestro canal. También puede hacer clic en el signo de campana para recibir información sobre nuevos vídeos. Que tengas un gran día. Gracias por ver el video.